¡Vamos! Chicas, que embellecen y regaladas nuestra pista, Lady Mabel. ¡Noche Especial! ¡Noche Especial! ¡Noche Especial! ¡Noche Especial! ¡Noche Especial! ¡Noche Especial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué pasa con los aplausos? Chicas del ballet se presentaron Señoritas, dejen lo que vean Que disfruten Porque aquí está Wendy Rubio Cuando la noche me suena suena todo Y no me paraba con la tuya fe Yo no me miraba cuando vi que era un ladrón Cuando me miraba cuando vi que era un ladrón Cuando me miraba cuando vi que era un ladrón Cuando me miraba cuando me quita Salga de mi latón Cuando me miraba cuando vi que era un ladrón ¿Qué es lo que pasó? Se desmayó ¡Ay, María! Sí, sí, sí No, no, no ¡Ay, Roy! ¡Ay, Roy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Juevas, Wendy! A ver ¿Y aquí? ¿Qué es lo que pasó? ¡Ay! ¡Juevas, güvas! Salgo 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 A ver, ¿a quién me va a poner nervioso esta noche? Ya lo vamos a dar igual. Ay, 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 ay. Ojo, ojo. Ojo. ¿Qué pasa con los aplausos y felicitos? ¡Buen día, rubio! Y no me voy, no me voy todavía. Ojo, ojo. ¿Se prepara por ahora? Antes de, antes de. Eso. Necesito un caballero. ¿Un caballero? A ver, alguien que sea muy parecido. Aquí al frente. ¿Algún caballero? Un caballero. Uno, nada más. Que esté solterito, porque no quiero que me estén esperando a la salida. Sí. Qué barbaridad, tantos chicos. Ahora te gustan a solteros. Todos andan emparejados. Sí, ey. Tengo un palabra, aquí estoy. A los que estaban por allá silbando, por allá al fondo, ¿qué pasó con esos caballeros? ¡Ay, ay, ay! De lejitos bien, ¿verdad? Pero de certita... ¡Ále, mime! Ahí hay uno de cachucha blanca, creo, que tiene ganas de salir. ¿Ahí está? ¿Usted quiere que yo lo vaya a traer? Sí, eso quiere, eso quiere, eso quiere. ¿Ustedes ven? ¿Lo voy a traer? A ver, ¿quién anda con sus amigos? Esos grupos de amigos que siempre salen. Ah, no, a ti te voy a traer. Ande el teléfono. Que dice que yo y amigo, pero venga usted. ¡Vaya, Miguel! No puedo, no. Me pega. ¡Qué barbaridad, qué duros andan ahora! Pongámosle sabor a eso. No puedo, no, a ti te voy a traer. ¡Ahí! Ahora le voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se le levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí! ¡Ahí! Ahora le voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se le levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Ay, ay! Cómo se mata el gusano Cómo se mata el gusano Se le levantan las manos Cómo se mata el gusano A mí alguien me escribió en Facebook y me dijo quiero bailar contigo A ver si vino Cristian si no me equivoco ¿A dónde estás? ¿A dónde está Cristian? ¿A dónde, a dónde? Que lo delaten, por favor Ahí está Y ahí va Ahora les voy a enseñar cómo se mata el pasano Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual Eso, eso, tía Eso, pues Ahora les voy a enseñar cómo se mata el pasano Eso, tía Eso, tía Aprovecha Y ahí va Y ahí va Y ahí va ¿Vean en todo no escueda? ¿Vean en todo no escueda? ¿Vean en todo no escueda? ¿Y qué fase con los aplausos? Muchas gracias, que disfrute Siemprecito Winti Rupio Recuerde, para todos ustedes Suavecito, Kairoli Y con él, sus aplausos Suave Y esta vez se va a dar de todo suave Se lo vaya a bailar Abre esas palmas ¡Bueno! ¡Vamos! La gente como que no es bautizada Mire, mire señor Es show Mire, en función para adultos también lo vinieron a ver Mírame, tanta gente adulta Que ha venido sin que hacer, babón ¿Cómo que sin que hacer? ¿Quieren divertirse, señor? Sí, pero ¿saben por qué? Te quiero decir una cosa Es que yo no bailé mucho ¿Por qué? Porque traigo un amigo que él sí baila Bueno, perfecto, traigámoslo Bueno, pero tú lo presentas Yo lo presento Mire, señorita Hay una señorita que me preguntaron si iba a bailar a alguien más Eh, alguien Pero viene Ah, sí, que sí Él viene sin ropa A ver, un grito de las chicas Prepárense Porque aquí viene el amigo de Suave Que le baila Se llama Kutuku Ah, ya lo conocen las chicas Kutuku Ya le bailó sin ropa En serio De chabón mala Aquí está el amigo de Suave Kutuku Los aplausos Aplausos Oye, aquí no hay nadie, señor Y soy enfermo ¿Por qué, señor? ¿Cómo va a salir por allí? ¿Y dónde está? Aquí está Y esa cosa baila Si es un peluche Y sin ropa Pero baila Si baila Vamos a ver si baila Si baila el público le va a aplaudir Pero si no baila Yo me encargo de quemarlo Vaya baila pa' mano, oye Listo, música Yo, yo Mucha gasolina en el verano Los 11.707.7 Sube lo que esto es malo Y lo que esto es malo ¿Cómo te vamo pa' que mi gana prenda no more? Que te preparan que lo que viene pa' que de él Más de él ese que no debe de verdad Más de él ese que no debe de verdad Más de él ese aplauso Ya te diste cuenta Eh Por lo que pagaron Sería bueno No pueden venir Ahí mandan el pisto Hay que hacer la propaganda ya Ya Allá va el coteco Ok Oiga, mire Hablando de una cosa Por otra Vio la muchacha que Wendy Rubio La bicha que bailó Si ¿No viste cómo mataba el gusano? Si, cierto señor ¿Así me pasó con una bicha a mí? ¿En serio? Si Me mató el gusano ¿En serio? ¿Bailó bien? No Viera la gran infección ¿Qué pasa con una bicha a mí? Ya Están peludas están Si De los solvaco Esta gente bien cochambrosa Yo de las axilas estaba hablando Mejor ya no hablemos de esa ¿De las chicas? Las chicas Mirá vos aquí hay un montón de bichas buenas Aquí en San Miguel Y la mayoría son bien chunchucuyuda Maño chunchucuyo que tiene las bichas Y aunque sean secas Ahí van parando el hueso Pero Aquí no se dejan No se dejan Ahí andan parando el chasis Es bonita Vos todas las mujeres son bonitas La tuya es bien feya Ahora estamos hablando de la ex Es chau Es chau Es chau muchacha Ya sabes Es que vos no te hayan nada bueno no y bayou usted viene que la que más es la comida pero están molestando ya vino punch por favor la salida está de este lado Ahí ya está topado. Es show, ponche. ¿Cómo que? ¿Ganó el águila? ¿Ah? ¿Le ganó el alianza? Vaya, la puta que... Gané los 100 dólares, mío. Es show. Es show. No, ya me van a linchar este montón de bichos. Mejor ya no hablemos de partido enfermo. Mejor, ¿sabes qué le gusta? Yo quería que alguien bailara. Yo le voy a bailar. ¿Quieren que baile? Sí. ¿O quieren que baile él también? O sea, ubicarte, güey. Yoba. ¿Se dio cuenta que escogió mal? Es show. Es show. Ya me van a quebrar los chicos, güey. Mirá, mirá y qué vamos a hacer. Ah, le puedo bailar a las chicas. Bailar. Música, maestro. ¿Ve cómo bailan estos jóvenes? Y todos con las palmas. Málido. ¡Eh, eh, eh, eh! La chica, la chica. ¡Eso! Tendré que tomar mis vivos. Si es que un verbelado. ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! Aquí, ¿sabes? Camina aquí. Un pininito. Un pininito. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Dónde estoy? No te entiendo. ¿Qué, adónde estoy, papá? Oye, te golpeaste. ¡Mirme! ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Cómo que quién eres? ¿Quién soy? ¿No sabes quién eres? ¡No! ¿Pero sabes quién soy yo? Sí. ¿Quién soy? Cristiano Ronaldo. ¡Muy envidiosos! Mucho gusto. Leonel Messi. Tú no eres Leonel Messi. Ya, ya, no eres la pulga. ¿Quién soy? Tú eres suave. ¿Suave? ¿Sí? Eh, ya me imagino yo suave. ¿Qué? Oh, no, no. Que eres suavecito, Cairoli. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Yo te voy a ayudar a recordar. Mira el color de tu piel. Tu piel es morenita. Y te gusta la salsa. ¿Me gusta la salsa? ¡Claro! Entonces ya sé quién soy. ¿Quién eres? Esa negrita que va caminando. Esa negrita tiene su tumbado. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado. Tiene apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbado. ¡Hazos, eh! No se ríen como no es usted. ¡Azúcar! Ah, suave no es Celia Cruz como... ¡Azúcar! Tú no eres Celia Cruz. ¡Azúcar! Azúcar en cubito. No eres Celia Cruz. Ya sé. Tú puedes bailar muy bien. Y te gustan los niños. ¿Me encantan los niños? ¡Claro! ¡Entonces ya sé quién soy! ¿Qué querés? ¡Dale esas palmas! ¡Au! ¡Loco! ¿Vale? Nada que ver con Michael Jackson. Chivo, ¿verdad? Ya, ya, ya. Solo Michael Jackson puede hacer eso. ¡Thank you! No hables inglés, que no eres Michael Jackson. ¡Malujo! ¡Que no eres Michael! ¿Aguariste? Yo no te entiendo nada. Si no te he dicho nada. ¿Qué eres? No sé quién soy. No sé ni cómo se llama mi tía Rosa. Solo me acuerdo. ¿Por qué me pegas? Para que recuerde. ¿Para que recuerde el qué? ¿Quién eres? Oye, si ya sé quién soy. ¿Quién eres? ¡Magostia! ¡Hello! Oye, ¿qué haces eso? Ubícate. Ven. Tú eres macho. No hagas eso. Para... ¿Para dónde vas? Cada momento de mi vida. ¡Eh, no eres hombre! Yo pienso en rimas. ¡Eh! Mira mi soledad. Mira mi soledad. ¿Qué haces eso? Mira mi soledad. 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 Me voy, ya no te ayudo Me encanta Querida Es a mí solo por ver Date cuenta de que el tiempo Fue cruel Y no he pasado Yo sin ti, el de barba Obe Miau Papá, querida Vamos Hazlo por quien más quieras tú Todos con las manos así Eso Yo quiero ver de nuevo La mala y loca Hola 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 Obe Y a mí Está ahí Punche 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 Mi Whitney Pum Lege mis labios I love you Chica Y que paso con los aplausos Suavecito Caimoli Se presentó Para todos ustedes Y con la actuación de Suave Tendremos 5 minutos de intermedio